Este es el asiento del pasajero, asiento del conductor, nos acabamos de divorciar, van rumbo a la Florida, a la casa de los verdaderos asientos de las hayabuzas, a la casa de Sammy Covers, bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver que calidad tienen estos asientos, vamos a ver si es verdad que Sammy tiene talento o no. Les voy a ser sincero, vamos a ver que hay. Ya lo vi, ya vi algo, vi un poco. Wow, este es el trasero, como pueden ver, déjame enfocar bien en la cámara, miren que brutales están, wow, miren esas líneas derechitas, tiene el carbon fiber look, tiene el bump, para que la persona que vaya atrás no se resbale. Wow, le puse estos detalles negros, los símbolos, porque los símbolos de mi motora son negros. Y me gusta, no me gusta llamar mucho la atención así, con muchos colores y nada de eso por el estilo, pero oh my god, este fue el único color que le puse, hayabuzas rojo. Wow, brutales, wow, de verdad que sí, quedaron brutales, este tipo es un artesano. Esa línea derechita, carbon fiber look, con el bump aquí, para ya no resbalarme para atrás. Wow, vamos a proceder ahora a instalarlo. Llevaba tiempo sin correr, los únicos upgrades que le he hecho han sido las HID, los side lights, se las puse blancas, le puse el windscreen transparente, marca Puig, le puse los asientos, le puse la Yoshimura carbon fiber de los dos lados. Me gusta este look, a mí personalmente me gustan las hayabuzas con dos mofles y así se va a quedar. Ahora me voy a dar una trilla, un ride, para divertirme ahora, de eso se trata, de hacer dinero, pero también de divertirse. Nos vemos en el próximo video, como siempre me despido, bendiciones, éxitos y peace. ¡Suscríbete al canal!